Hmm... Esto me parece... Familiar... Muy buenas a todos gente de YouTube, tengo dos semanas sin subir este video, así que... Va siendo hora de que lo suban, mi nombre es Raccoon Knight y bienvenidos de nuevo a Cuphead capítulo 2, el capítulo anterior tuvo una recepción abrumadoramente... Wow, increíble, 50 visitas, fue asombroso, así que decidí traerles la segunda parte, se supone que este video iba a venir la semana pasada, pero un problema que les avise en la comunidad, y resulta ser que el archivo de videos se perdió, en el cual ya había vencido toda esta isla, así que pues... Estoy algo frustrado, porque de hecho también justo los perros se ponen a ladrar, justo ahorita que estoy grabando, cosa que es algo molesto... Pero, en fin... No me queda de otra, así que vamos a empezar a jugar de nuevo, no leí el nombre del lugar, así que vamos a continuar, es un run and go, así que puede que hayan 5 monedas ocultas por aquí en alguna parte... Pájaro loco... Ok... Algo que se les voy a decir es que es muy probable que me muera muchas veces, porque este nivel sí se me hace un poco complicado... Y también un poco tedioso, no soy tan bueno haciendo parres, la verdad... Ay, pero voy a hacer las cortes cuando llegue a morirme, ¿sí? Para no ser tedioso el video, ¿de acuerdo? Y... Sinceramente este lugar me encanta, esta parte es mi favorita, esta formación que genera los enemigos, fue mi cosa favorita de cuando exploré este nivel... Este diseño siendo como de un árbol antiguo... Ay, caramba... Este diseño siendo como de un árbol antiguo, me gusta, está bonito... Sí, tuve que hacer memoria para poder acordarme lo que iba a decir antes de morirme... Ay, ay, ay... Bueno, este diseño me gusta, es un diseño de nivel bastante bonito, me recuerda las caricaturas de... Bueno, el pájaro loco, vaya... Recordando el hecho de que hay uno antes, bueno, varios antes... ¡Qué molesto enemigo! En fin... Este... Esos tronquitos son bastante resistentes, eh... Pero pueden servirles para acumular bastante tarjetas, cartas, para lo de los ataques especiales... Así que si necesitan ataques especiales, yo les recomiendo darle una paliza a estos tipos... Y no dejarse golpear como lo acabo de hacer yo... Cuidado... Ok... Los enemigos voladores, sí, la verdad es que me son un poco... Me ponen de los nervios el diseño de esa cosa... Es que, no sé, me causa incomodidad... En fin... Este... Ok... Vamos aquí, con la bomba, muy bien... Ok... Todavía queda subir, eh... Este árbol es bastante alto, supongo yo... Bueno... No es que los árboles sean precisamente chaparros todos, pero... Ustedes me entienden... En fin... Creo que estoy diciendo puras tonterías... Si... No he contado mal... Creo que ya llevamos tres monedas hasta aquí... O cuatro, creo... Ya no me acuerdo, mira... Ay, no manches... Tire el super... Máximo por accidente... Ay, ya ni modo... Estos enemigos son infinitos, ¿no? A ver... Pues sí... Se siguen generando enemigos... Digo yo que son infinitos... Ok... Creo que llevamos tres... Esta sería la cuarta moneda... Solo nos queda una moneda más... Y estas... Estos bichitos... Ay... Ah, genial... Qué mal... Malvada suerte, malvada suerte... Estos verdecitos... Se mueren por una... Venga... ¿Qué iba diciendo? Ah... Ah, sí... Ya iba contando las monedas... Si son cuatro... Esta es la cuarta... Ah... Esos bichitos... ¿Quién los está matando? Está raro... No, espera... Ya me acordé que los está matando... Olvídenlo... Ah... Aquí está la última moneda... Cuidado... Cuidado que soy medio... Medio torpe... Porque si ya ven como me doy de vida ahorita... Ok... Esos son infinitos... Bien... Toma eso... Cochino feo desgraciado... Muy bien... Ok... Ok... Vamos... Ay no... Se activó la plataforma rápido... Y justo se murió... Toma eso... Muy bien... Es hora de... Acabar con este tipo... Con una mejor estrategia que la primera vez... Muy bien... Ahí vamos... Justo el ataque fue dirigido hacia donde yo estaba... No justo... Tramposo... Ay... Tengo que tener cuidado... No voy a hacerla de malas... Si... Hubiera sido el colmo que... Me hubiera matado justo en la meta... Eso si hubiera sido el colmo eh... No estoy seguro cuantas veces estuve... Perdiendo el tiempo... Y perdido en este lugar... Pero dos minutos... No fueron... Creo que fueron como unos diez minutos por lo menos que estuve en este nivel... Tengo que practicar más... En fin... Vamos a continuar... Que tengo planeado hacer varios jefes el día de hoy... Ah... Genial... Y con eso se activa el puentecito... Muy bien... Vamos a ir abajo... Y vamos a ir a ese árbol... Que se ve medio sospechoso... Para poder habilitar la parte de arriba... Ah... No hay nada de camino... Treta... El... No se que decía ahí... Ah... Ya le voy a poner el título en la miniatura... Ok... Este es un slime gigantesco y azul y... Y... Y yo creo que la mejor forma de atacarlos es con esta arma... Digo... Se está manteniendo demasiado cerca... Ay... Cuidado... Ok... Ok... Ya sé dónde... Ya sé cómo golpea... No me volverá a golpear con lo mismo... Ok... Está... Está sencillo en este enemigo... No está tan difícil... La pregunta es cuántas fases tendrá... Es así... Ok... 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 A ver... Parry... 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 Excelente... Este regalan los parrys, eh... Ok... Creo que este es el primer GP, ¿no? O sea... Siento que está demasiado sencillo... En comparación a los demás... Sí, sí, sí... Porque los sapos gemelos... Y la... El caos de frutas... Yo siento que estuvo mucho más barato... Mucho más fácil, perdón... No barato... Fácil... Ah... Ok... ¿Ya está mareado? Ah... Ya se murió... Ah... No... Sigue atacando... Ok... 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 Si se preguntan... El archivo de video que tenía grabado desde antes... Se quedó en lo del árbol... Así que pues... Ah... Jefecito... Jefecito que desconozco... Ok... Cuidado... No está tan difícil... Pero... No creo que alcance las cuatro cargas para acabarlo con el cañón ese... Del especial... No creo... Yo digo que con los supers... Si... Knockout... Ok... Terminamos con el jefe... En uno de vida... Muy bien... A ver... Creo que hicimos casi todo bien... Uno de vida... Tres barris... Seis super... Ah... Dos de habilidad... No sé exactamente cómo mide el juego la habilidad... Pero... Ok... En fin... Otro éxito... Y tenemos a... Guppy... Le Grande... Eh... Me suena como que... Que es Francis el tipo, eh... Vamos al Emporio Porcino... Ya tengo siete monedas... Creo que es hora de gastar... Ajá... Rastreador... Larro de alcance... Inflige... Daño menor a la media... Sin apuntar... Debe ser teledirigido... Rodeo... Eh... Gran cobertura... Daño medio... Apunta hacia atrás... Para el máximo alcance... Desvío dulce... Parado automático... El primer movimiento... Desvío es automático... Solo tienes que saltar... Dovero... Medio alcance... Me pregunto si el desvío dulce será infinito... O solo será una vez por batalla... En fin... Eh... No sé qué elegir... Rastreador... El corazón... No... No me conviene... Eh... Rodeo... Rastreador... Estoy intentado a elegir el rastreador... Ah... Mira... Carga... Me parece un tiro cargado... O algo así... No sé... Estoy suponiendo... Suena muy... Suena muy tonto que diga... Carga un tiro cargado... Pero... Eh... En fin... En fin... Todavía me faltan algunos jefes de seguro en este lugar... Ok... Confirmamos que en esta parte no hay absolutamente nada... Y solamente nos queda subir las escaleras... Bien... Hagamos... No hay nada... A ver... ¿Qué? ¿Quieren volar un avión como yo? Ja... Eh... Sí... ¿Avión? No se sentarán en una cabina... Hasta que hayan terminado de estudiar esos planos... O sea que así de sencillo es tener una licencia de aviación en este universo... A ver... Plano de aviación... Mmm... A ver... Disparar... Especial... Espacio... A ver... ¿Cómo es el espacio? Ah... Ok... 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 Es muy parecido... Encoger... Un avión... Ok... ¿Con balas pequeñas? Ah... Eso está raro... Bien... Ok... Eso fue bastante sencillo... Y con esto se abre esta puerta... Apuesto que es un jefe... Dirigible temible... Ok... Veamos... Que nos separan... Espera... Esta... Esta me suena de los memes... Eh... Creo que he visto memes de este personaje antes... El... Apartense... O algo así... Quítense... No me acuerdo que decían los memes... En fin... La música está buena... La música está buena... Ah... Ok... Se volvió un toro... Ok... Se puede transformar... Ay... Genial... Ok... Su ataque es muy rápido... Tengo el presentimiento que voy a morir varias veces... Ok... Ok... Parry... Yo tengo para lanzar el especial... Me pregunto qué será aquí... Ah... Ay... Ah... Ok... El especial es una explosión... Una bomba... Ok... Pero... ¿Puedo hacer un tornado? No... No... Es idea mía... O el mini avión es más rápido que el avión normal... Tal vez es idea mía por lo del hitbox... Ok... ¿Y qué más? ¿Un arquero? Ah... Ok... Ay caramba... No vi la de abajo... Ok... Ok... Volvimos hasta aquí... Y... Veamos... Ok... Se transformó en una dupla de mujeres... Nubes... Mujeres nubes... Ay... Caramba... Tiro el ojo de Sauron ahí en medio... De acuerdo... No está tan difícil... Generar un otro... Como su Rasengan... Su Kamehameha... Lo que sea... Oye no... Esto se complicó un poquito eh... Con esa cosa ahí en medio... Ah... Si... Creo yo que... El mini avión no es más rápido... Creo que nada más es por la hitbox... Que me da la idea de que es más rápido... Puede que esté equivocado... Si estoy equivocado... Corríganme en los comentarios... Va... Ese... Sonido... Hmm... Esto me parece... Familiar... Y ahora que se convirtió... Uh... Se convirtió en una luna... Genial... Toma un bombazo... Ok... Ah... Ay... Genial... Estrellas... Literalmente puedo decir estrellas... Eh... Ay... No vi esa estrella... Ah... Que si... Porque decía que si... Porque por fin puedo decir estrellas... Es porque estoy leyendo una... Una novela en Webtoon... Que se llama... Caída desde el espacio... Y la personaje... Utiliza... Como un... Rayos... Utiliza la palabra... Estrellas... Así que pues... Le queda... Jajaja... Este... Perdón... Eh... Tengo que concentrarme... Por cierto... No hice ningún parry en esta partida... Eh... Así que... Voy a salir pésimo en los parrys... A ver... Ahorita... Ah... Genial... Knockout... Por fin... Puedo decir que soy nivel... Planetario... Que pude destruir una luna... Ja... Ah... No literalmente... Pero esa cosa... Me gustó su transformación final... Ok... Eh... No alcancé los parrys suficientes... Es una desgracia... Ay... Lo hice tan bien... Era el primer jefe que hace con los tres puntos de vida... Ok... Ok... Creo que... Hilda... Berg... Creo que son todos los jefes de esta área, ¿no? Digo yo... Claro está... Por cierto... Ahora que estoy pensando... Y estoy viendo el avance del juego... Creo que... ¿Qué estás mirando? Chalala... Chalala... Eh... He estado... He estado luchando contra los peleadores... Contra los deudores... El casino... Ahora debo reparar mi filo... Ayúdenme... O... Cualquiera puede tener esos malos deudores... Oye... Pero si ese no ha peleado nunca... Si hubiera peleado contra algún deudor tendría un jefe menos... Y ese no es el caso... Malvado mentiroso... Ok... Creo que este es el último que me falta... Se parece un poco a Flowey... Algún día jugaré a Undertale en el canal... Algún día... O... Tal vez puede ser que alguno de mis compañeros juegue a Undertale... Ah... No lo sé... Oh... Semilla... Excelente... No está muy difícil... Ahora que lo pienso... Ok... Oh... Ok... ¿Un Boomerang? ¿Es un Boomerang? Ah... Si es un Boomerang... ¿Estas son bellotas? ¿O eran semillas? Ah... Ok... Ok... Ahora sé cómo va a atacar cuando ataca por arriba... Esta cosa... Literalmente se está utilizando como una ametralladora a sí mismo... O sea... Oh my God... O sea... En plan... Ustedes saben qué dice después del personaje... Ok... Cuidado... Ay... Rayos... Creo que ya llegó a su última fase, ¿no? Si ya llegó a su última... Toma eso... Ok... Uy... 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 Uf... Cuidado... Ay no... Justito estaba hace rato a punto de acabar con él... Toma eso... Oye... La animación del cañón este sí que ayuda bastante, eh... Literalmente... Ay... Cara... Uy... Se ve con un efecto como que lo drogaron al Cuphead... Este... ¿Qué estaba diciendo? Ah... Ah sí... El efecto del ataque de esas raíces por abajo... Uy... Ya lo derroté... Genial... Esas raíces por abajo es más o menos idéntico a los... ¿Cómo se llaman? Ah... Ay... Se me fue... Ah sí... Es el mismo tipo de animación del ataque de las raíces... Que el del cañón de... Horchata... Supongo... No sé qué es el líquido que tiene la cabeza Cuphead... A ver... Clavel de... Ok... Bueno... El caso... Ya... Creo que ya acabamos con todos... Carga... Muchachos... Muchas gracias por ponerlas en orden aquí... Ahora tengo suficiente... Ajá... Para borrar dinero... Ajá... Y la cosecha antes de que se ponga el sol... ¿Recoger la cosecha antes de que se ponga el sol? En fin... Casa del dado... Bueno... Vamos allá... Por fin... Al rey dado... Nos volvimos a ver... Desde la introducción... Oye... Escuché ese voz a Ron... Vaya... No le hicieron nada mal... Eh... Gracias... Parece que lograron darle su merecido a sus deudores... No es como si hubiera sido fácil... Pueden avanzar a la siguiente isla... Mmm... Allí hay muchos más lugares en los que pueden descansar... Oh... ¿Eso es bueno o eso es malo? Porque la verdad es que considerando que esto no fue un descanso, eh... Se me hicieron pasar un mal rato... Ah... Chicos... Esperen... Menos mal que los alcancé... Creo que descubrí la forma de sacarnos de este rollo... Perdón si es que no les gusta la voz... Es que... Quiero darle una voz al personaje... Eh... Ok... ¿Por todas las cafeteras? ¿Lo dices en serio? Eh... Nada más son más fuertes... Pronto serán rivales dignos para el rey dado... E incluso el mismísimo diablo... Mmm... Ok... Creo que lo estás sobrevalorando mucho, ¿no? Oh... ¿Y lo dices en serio? Claro... Pero no podrán acercarse al diablo hasta que tengan todos los contratos y las almas en su poder... ¿De qué estás a favor de que los mate a todos? Solo entonces podrán acabar con ese demonio... Así que cuando llegue la hora... Háganlo correcto... Eh... Ok... O sea, sé que hay final malo o algo así... Eh... No estoy del todo seguro... Ay... Hay muchos lugares ahora que estoy viendo... Y ya me estresé, me dio ansiedad... Nos veremos en la próxima ocasión, ¿de acuerdo? Voy a continuar esto... Lo más pronto posible... Nos vemos... Cuídense... Y... Que el impurecio no los consuma... Espero verles muy pronto... En un nuevo gameplay... Los quiero... Un abrazo... Recuerden... Si encuentran los mensajes ocultos dentro de este video... Se les mandará un saludo... En el siguiente video... Muy bien... Espero que los puedan encontrar... Recuerden dejar los comentarios... Recuerden dejar un like... Apoyar... Comentar... Suscribirse... Y... Pues nada... Les mando un gran abrazo... Y esto fue SoulCourse... Me despido... Y que la impureza... No los consuma... Un abrazo... Chau chau... Thank you so much... For watching... Please like share... And subscribe...